He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas lo he pensado Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado en otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado Y te he cantado Al son de acordes aún no inventado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado 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 En particular No